Esto es Rajando la Noticia, hablando de lo más caliente, como todos saben, este noticiero, como muchos, ¿verdad? Tenemos analistas que fueron candidatos derrotados en las elecciones o políticos que gobernaron y no resolvieron nada. Y ahora los ponemos a comentar sobre las cosas que pasan en el país como si fueran expertos. Y nosotros obviamente no somos la excepción y tenemos la excepción más comentada y esperada por ustedes, Wanda Opinion. La cual ha estado en boca de todos por los rumores de un posible arresto. Rajando tiene la exclusiva, ya que tenemos cámaras 24-7 en vivo operando de lo que ocurrió esa mañana antes del arresto. Adelante. Cinturita, meneíto. Dios mío, pero ¿dónde están todos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una carta de renuncia? O sea, ¿que se van? Claro, las ratas huyendo del barco. Después que han guisado tanto... Dame acá la carta. Después que han guisado tanto con ella. Pues mira, regresa. Regresa, meneíto, al puesto de Quenepa en la número dos de donde te saqué. Y yo espero que Tonidastro te acepte de nuevo para atrás. Porque ya cinturita no tiene. Ahora eres un barrilito. ¡Arranca! ¡Arranca y vete! Dios mío. ¡Déjenla! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ahora se sabe quién es quién! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro esto! Yo recuerdo las conferencias que dábamos del COVID cuando el pueblo obedecía y manteníamos a todo un pueblo encerrado y unido en su casa. Bien. Lo primero que les voy a decir es que va el bono de Navidad. Todo el mundo conoce mi hoja de servicio. Ahí está mi hoja. Es impecable. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rápido olvidan! Que si ella no los hubiera encerrado no estarían aquí, no estarían vivos. Que si ella no los hubiera encerrado tampoco ahora mismo no pudieron haber ido al concierto de Bad Bunny en el Choliceo. ¡Qué rápido olvidan! Que si ella no ponía la chicharra estarían todos, mira, desacatados, borrachos por los chinchorros. ¡Infectándose de COVID! Ahora no. Cuando ella estaba aquí no había criminalidad. ¡Qué ingratos son! ¡Pueblo ingrato! ¡Maldito! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo olvidar sus mascarillas tan fabulosas y sus canciones cuando todo el pueblo bailaba y cantaba con su música? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bella coreografía! ¡Tan divina ella! ¡No se la merecen! ¡No son dignos de su alteza! ¡Ay, lo peor de todo es que no voy a volver a Fortaleza! ¡No voy a tener chef! ¡No voy a tener escolta! ¡Ni voy a tener tarjeta corporativa! ¡Ni voy a poder mandar! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ay, dolor! ¡Dolor! ¡Dolor! Felipe, yo no veo a los bailarines. Todo está bien, su alteza. Digo, son bien malos, pero no los veo. No veo a la chef, no veo a la que cocina, no veo a nadie. El único que está es la escolta. Sí, pero es que, ¿cómo le dijo? Es que todos se fueron de vacaciones a la vez. ¿Todos se fueron a la vez? Sí. ¿Pero y cómo es eso? Ay, su alteza, a usted no le puedo mentir. Lo siento, siéntese. Siéntese, por favor. Es que todos renunciaron en bonche por el rumor. Ah, por el rumor de Diego. Sí, sí, yo creo que va a haber primarias en el partido. Para mí, que ella se va a tirar en contra del pielizo. No, 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 su alteza, ese no es el otro rumor. Ah, el de Tatito Hernández, que quiere correr como candidato a la gobernación. Ay, bendito. Si Tatito corre y hace unas primarias contra él mismo, pierde. Ay, está bien bueno eso, pero no, 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 tampoco. El, el otro. Ah, bueno, Felipe, si te refieres a lo del virus del mono, ya yo tengo listo lo que yo haría. Yo haría otro lowdown, los encerraría a todos. Y lo mejor del mundo es que estas pruebas no son como las del COVID. En esas, en vez de un palito por la nariz, te meten un guineo. Ok. Su alteza, no me refería a eso, me refiero... Es difícil de aceptarlo, pero al rumor de su arresto. Su alteza, lo siento, por eso es que nadie contesta. De hecho, nadie me contesta el teléfono, ni Edwin Hundo. Ni Edwin Hundo me contesta el teléfono, es en lo más bajo a lo que puede llegar un ser humano. Bueno, yo lo llamo y la llamada cae directamente, es un voicemail. Bueno, sería peor si cayera directo en una grabación. ¡Ay, Jesús! Ay, Felipe, Felipe, como dice el refrán, cría cuervos y te saldrán changos. No, 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 su alteza, cría cuervos y te sacarán los ojos. Ay, pero qué changos más malos. Oye, Felipe, a mí no me llegó la invitación de la boda de Jennifer. Porque es que le dieron bola negra a su alteza, no le invitaron. ¿Qué? ¿Que no me invitó a la boda? No, no le invitaron. Pues mira, no le envíes el regalo. Yo lo reciclo en Navidad. Está bien. Felipe, escucha bien estas palabras. En las buenas, tus amigos te conocen a ti. Así mismo es. Y en las malas, tú conoces a tus amigos. O sea que estamos solos. No, su alteza. Usted nunca estará sola porque yo siempre estaré aquí para usted. Lo sé, Felipe. Ay, gracias, su alteza. Llámelo a él, llámelo a él. Ay, Felipe. Ay, ay, ay. Tranquila, su alteza, déjeme contestar. Contesta, Felipe. Abre tú, Felipe. Abre tú. ¿Quién es? Sí, para ver si desean cooperar con una rifa. Una rifa, su alteza. ¿Por qué una rifa? No, no. Porque uno compra en la rifa y después nunca te dicen quién gano. Dicen verdad. Es como en los fafus que tú vas a pagar en la caja y te preguntan si quieres cooperar con tal o cual entidad. Sí. Mira, ¿por qué tú no me das el hamburger más barato y cooperas tú y das el peso? Si total, el cheque va a salir a nombre del fafuno mío. Ay, Dios mío, su alteza, yo no le doy nada tampoco, yo le digo eso mismo. Exacto. Yo le digo, pues mira, nene, dame las papitas de gratis y dale a los chavos tú, que somos iguales. Exacto, sí. No te emociones, Felipe. Felipe, dile que se vaya, que se vaya. Se puede ir. Está bien. Ay, qué susto. Ay, Dios mío. Qué susto. Sí, ¿quién es? Es el FBI. El FBI, 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 L, M, J, K, P, Q, W, T, S, R, O, A, E, I, A. Disculpe, ¿qué rayos usted hace? No están diciendo el abecedor. No, no, es que es el FBI, son los federales que vinieron. ¿Qué desea usted aquí? ¡Llévenme a mí! ¡Arréstenme a mí, déjenla! Tranquilo, Felipe, que yo voy a mí. Con esta chatita, no. Mira que metan manos. Belén. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Exacto. Que se tiren, que está llanito. Esto acaba de empezar. ¡Estamos en guerra! Bien, amigos, parece que aparentemente los federales cortaron la transmisión. Pasemos nuestras cámaras a lo que todos estuvieron pendientes. Y es que parece que aquí no ocurrió más nada porque nos lo dieron por ojos, boca y nariz. Tenemos momentos de la boda de Diego. Adelante. Gracias, mi mamá. Estoy aquí en mi boda. No te invité porque tú estás trabajando. Pero este party está bueno. Estoy a tu lado y no me lo creo No eran mis ojos, pero contigo yo veo Tengo todo, todo lo que quiero No cumplo años, pero se cumple el deseo Todos los días Porque eres mía Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando lo prohibido Bien, y también se puede ver Cómo los invitados gozaron de la Un del llegado Todo lo pasaron Por un día Un del llegado Por el día Y un del llegado Y un del llegado por el día Y un del llegado sin destino ¡Todo lo aflado Y un del llegado De una palabra Y un del llegado Excelente. Nos informan que en estos momentos la exgobernadora se va a dirigir al país. Ahora pasamos las cámaras a la salida donde ella está saliendo del Tribunal Federal. Parece que se va a dirigir, así que adelante. Sí. Por favor, tienen que dejar espacio. Tienen que dejar espacio o no vamos a hacer declaraciones. Échense para atrás. Espacio, por favor. Permiso, permiso. Licenciado, déjeme esto a mí que yo tengo bastante pericia. Nena, tócame de nuevo con ese micrófono y te lo voy a poner de sombrero. Ok, esto es sencillo. O se echan para atrás o no hay entrevista. Se mueven y es ahora. 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 Miren, miren. Échense para atrás. Para atrás. Ok, muévanse. Si no hay un brazo de distancia entre ustedes, están mal. ¿Está bien? No hay entrevista. Doctor Chopper, mi cielo, en serio. Estás tratando, estás tratando de tener una carrera. Mi amor, ¿qué carrera? Échate para atrás. Échate para atrás y siéntate allá. Y mira, Valeria, la de rayos X, mi cielo, a ti no te vamos a contestar ninguna pregunta y menos a ese programa de insurgentes. Así que, muévete para atrás, por favor. Un poco más. 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 Ok, llegaste a la acera. Pasa la acera. Cuando llegues al choliseo, ahí estás perfecta, mi cielo. Ok. Y ahora, yo sé que han estado esperando... Nena, te voy a poner ese micrófono. Sé que han estado esperando durante 12 horas, pero ahora va a ser su entrada, su majestad. Bien. Licenciado. ¿Qué? ¿Queremos? ¿Queremos decir? Nene, tú vuelves a abrir una vez más la boca. Cállate la boca y haz buche. Dios mío, qué farandulero tú eres. A su alteza no le gusta. La gente bien para. Así que te me quedas atrás. Felipe, él se queda. Te salvaste, nene. Pero te estoy velando. Más vale que te ganen los chavos, porque si no te veo en un kiosquito del Sesco vendiendo a Fidavit. ¿Ok? Ok. Vamos a... Ok, nena. Ya me cansé, nena. ¡Suelta! Perdónen el exabruto. Con ustedes, su majestad. Adelante. Bien. ¡Ay, bien! ¡Dale, duelo! ¿Una pregunta, por favor? ¿Una pregunta? ¿Tienen preguntas? Pero Dios mío, ¿qué está tú? ¿Un kingdom garden? Sí, sí. ¡Compórtense! ¿Usted tiene una pregunta? ¡Para atrás! ¡Para atrás! Ok, ahora sí, su alteza. Es que estos reporteros de porquería no tienen preguntas. ¿Bien? Antes, quiero decir que yo personalmente no lo sabía. ¿Qué nos tiene que decir de las acusaciones en su contra? No, quiero decir que la gobernadora no va a emitir ningún tipo de declaración. Flaco, 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 para atrás. ¡Apuche! Que aquí la estrella es su alteza, perdone su majestad, que le está tratando de brincar la verja. Adelante. ¿Cómo se defiende de las acusaciones que se le implica, que se le imputa? ¿Cómo se defiende? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, que la palabra doce es que contra. Yo soy inocente, contra. ¿Pero puede abundar? ¿Apunde, puede abundar? Claro que sí, voy a abundar, voy a abundar. Sí, completamente inocente. Ya lo escucharon. She is innocent. No, Felipe, que soy inocente. Ay, Dios mío. Vámonos ya. Suelta, suelta, suelta. Afuera, afuera. Bien, señores, veamos, ¿verdad? Lo que opina el pueblo de todo lo que está aconteciendo. Veamos adelante. Desde hace tiempo se ha rumorado. Wanda, chao, Wanda, chao, Wanda, chao, chao, chao. Los federales la madrugaron. A la cárcel puede ir. De un soborno ya la acusaron. Wanda, chao, Wanda, chao, Wanda, chao, chao, chao. Les petaron los siete cargos desde cómo va a salir. Creo que Felipe está afectado. Wanda, chao, Wanda, chao, Wanda, chao, 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 chao. Ya los corruptos, ya los rodearon. Así no se fue vivir. Somos nosotros quienes mandamos. Cambiemos el... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.